¿Sabe como le dicen a Callao Salsa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Venosolanos? ¿Por qué? Porque a cualquiera de Cuartiza en el escenario Callao Salsa chicos, muchísimas gracias Esto sigue siendo en mi casa Y ya saben, si Callao Salsa no va Da Pájaro en su salsa, nos vemos, gracias Gracias a Pájaro en su baño ¡Vamos bien! ¡Pájaro y Callao! ¡Como si fuera la propia La lucha para mi amiga Karina! ¡Yeah! ¡Y me la caigo! Bueno, como siempre ustedes lo cantan conmigo ¿Cómo dicen? ¡Tú es! ¡Fuerte! Tú eres el puerto Vomento Tú eres el puerto más bello Y de más vacilón Yo te inspiro a ti boniquito Yo, yo Soy Y no, pero no, 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 no Solo hay swing en Puerto Rico Porque mi callao que es tan chiquitito Mami tiene su vacilón piano Tiene su nombre pequeño En cualquier sitio En cualquier sitio caude Más Si lo canta un charango como yo Y agigante su piritón Por su bello callao ¡Mano arriba! ¡Choca, choca, 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 choca ¿Cómo dice? ¿Y el coro cómo dice? La gente flanqueaba ¿Dónde? A la bandera corteja ¡Mano para arriba, chalaco! ¡Chalaco, mano arriba! ¡Chalaco, mano arriba! ¡Chalaco, mano arriba! ¡Chalaco! ¡Hola! ¡Cholita! La gente flanqueaba ¿Qué? A la bandera corteja Unido al pueblo, chalaco Con su grito de amistad ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, cinco esquinas! ¡Rosao siempre! Te invito fácil lo que eché Pero que se le caiga Chalaco, chalaca Siempre pa'lante Con un swing bien elegante Te invito fácil lo que eché Pero que se le caiga Y a puerto querido Le sigan todos sus amigos Te invito fácil lo que eché Pero que se le caiga Y por tu lante Y estive donde Ellos son de los mejores Te invito fácil lo que eché Y todo el mundo dice ¡Chipú! ¡Caiga! ¡Chipú! ¡Caiga! Te invito fácil lo que eché Pero que se le caiga La chalaca Cansan bailar Hacen ganas de platicidad ¡Para la gente de Estados Unidos! ¡Lleva! ¡Esto se llama! ¡Esto se llama! ¡Para la gente de Estados Unidos! ¡Vaya! Y como dice ¡Y como dice! Te invito fácil lo que eché Pero que se le caiga ¡Señores! Dale suavecito, chino Suavecito Bueno Bueno Yo quiero que toda la gente Me ayude ¡Se cansó! ¡Falde estrella! ¡Ya ves! Ahora Tanta huevada Así para más Una pipa se le salió Yo solamente quiero que la gente De las cinco esquinas Y toda la gente que viene Siempre por aquí Me ayude con las palmas arriba Al fondo, al fondo, al fondo Con la mano arriba, arriba, arriba ¡Eso es! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Que canten ellos! ¡Chimpú! 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 ¡Eso es! ¡Mira! Siempre hacemos un cuadrillo Pero antes del coro Yo le voy a enseñar Pon ahí tu micrófono Esta canción ahora tiene un baile Ya Tiene un baile Y es ¿Todo el coro? Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Cuenta, cuenta Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Chino Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Y como dice Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Repítelo Uno Dos Tres Cuatro Pero que se en el callao Arriba 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 Los Alas Oye Pujas Esto se llama Esto se llama Bayon salsa sin cajitas Y decía que no Ja, ja, ja Buja, buja Buja Si no rompe, 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 rompe Palababa, palabala, palapa Palababa, palababa, palapa Palababa, palababa, palaba, palapa Palababa, palaba, palaba Palababa, palaba, palaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!